La ciudad duerme tranquila, la paz enreina en las calles, y solo un hombre vela por todos. Él es el inspecto. ¡Ten cuidado! ¡Con el taponazo a ver si te lo traga todo bien! ¡Me cago en la leche! ¡No te dejo todo el puto día! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Quiero que venga ese inspecto! ¡El de Mea Turbio! ¡Ese! ¡Está en camino! ¡Está en camino! ¡Bien! ¡Se va a acabar la tontería! ¿Eh? ¡Bien! ¡A ver! ¿Quién es la máxima autoridad aquí competente? ¡Yo! ¡Yo! ¿Será la mínima autoridad? Bien, ha sido un chiste sin importancia. A ver, ¿sabes con quién estás hablando? No, no. Está hablando con el inspector Piguet Paría de la Brigada Antimea Turbio. Muchas gracias por venir, inspector. Muchas gracias. No me apunte. No me apunte. A ver si te llevas a una sala de hostias para ir abriendo boca. ¿Vale? ¿Entendés? ¿Qué te quiere decir? ¿Cómo? ¿Cómo? Es que sí, copa es lo que te quiere decir. Ah, sí. Sí, lo digo. Bien. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Mire usted, inspector. Mire usted. Hay un loco muy peligroso que dice que nos va a matar a todos y luego se va a suicidar si no habla con usted rápidamente. Bien. Bueno, haz tu primera pesquisa, curripulli. Vamos a ver. Quiero que venga aquí ese inspector. He pasado muchos años en la trena por su culpa. Déjame. Quiero que venga hasta aquí. A ver. Te está hablando... El inspector de la Brigada Antimea Turbio. Soy el negociador. No. Que se dice pronto. Juan y manteca. Tú cállate. A ver si te doy una manta de hostia antes de que te haces. A ver. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Eres tú, inspector. Eres tú. He estado muchos años en la trena por tu culpa. Y ahora quiero que vengas hasta aquí. Y tú y yo solucionemos nuestros problemas. Va. A ver. Hace muchos años, en un burger, sin comerlo ni beberlo, me metiste 14 años preso. Porque te había quitado un aro de cebolla que estaba en más estado. Un aro de cebolla. Tampoco me voy a especificar ahora. Total. Vamos a ver. Yo no tengo nada en contra de la suciedad. Pero a ti, sí, a puerta cerrada en este taller, quiero que me demuestres eso de la mata de odiar. Ve. Total. Toma. Venga, coge. Un tío, un tío, y no necesito a nadie. Yo mismo voy a ir. Curripulli, vamos a acercarnos, pero disimulando. Vamos a ir poco a poco, que nunca sabe lo que puede pasar. ¿Qué hace, Curripulli? Disimulo. Tiene conocimiento justo para pasar el día. Quita, paricó. Aquí estoy. Ya metí el asalto. Señores, que no me acordaba, pero tengo el coche en doble fila. Pero si usted no tiene coche. Da pistas, encima da pistas. Curripulli, te vas a llevar la de pulpo. Si no lo tengo, para cuando lo tenga. Señores, vamos. Que esto, esto son cosas que, pues no interceder en los condados. Esto pertenece a otra persona. Buenos días.